Hola a todos mis amigos y bienvenidos a Spanish Sundays que no es otra cosa que bienvenidos a Domingos en Español tenemos una petición aquí y dice esta canción se llama Por Ella Por Ella Por Ella Because of Ella el nombre del cantautor se llama José Manuel Soto vamos a reaccionar a esta canción ahora mismo esto me suena bueno ok vámonos oh yeah por ella las puestas de sol y las madrugadas por ella los sueños de amor y las noches amargas por ella las palabras bellas las dulces canciones el llanto, el llanto, la risa, el abrazo, las capilaciones por ella no va a despertar cada sentimiento las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento la luz, la luz, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua azules y grises el recuerdo el cuerpo y el alma por ella por ella por ella fue el amor y el odio, la magia y el tormento por ella la ilusión y el gozo de vivir y queriendo por ella sigue viva la estrella que guió mis pasos por ella no me desmorona ante los fracasos por ella vivo siempre el sol desde mi ventana por ella tengo amor y ilusión en el fondo del alma por ella me imagino el cielo con un beso de luz por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo por ella la contradicción y los desvaríos brilla mala sin sabor, mala sin sentido las lágrimas, las puñaladas, también las caricias una pausa esto es increíblemente romántico esto es lo que se dice, una canción esto es romántico pero en su máxima expresión mano, él me suena a alguien pero vamos a hablar de eso más adelante él me suena a alguien que yo conozco hace tiempo pero vamos a hablar de eso después vamos a continuar ahora por ella mi admiración y mi fantasía por ella mi desolación y mi alegría suspiros, corazón, pasión, poema y plegaria y todo lo que no se puede decir con palabras por ella fue el amor y el odio, la paz y el convento por ella la ilusión y el gozo de vivir y queriendo por ella sirvió la estrella que guía mi corazón por ella no me desmoronó, no me desmoronó, no me dojo acaso por ella mi no siento el sol desde mi ventana por ella tengo un dulce y un perdón, no me dojo al amor por ella me imagino el cielo como un beso de amor por ella me mando a cantar, aunque te sufriendo la, 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 la ¿Qué tiempo hacía que yo no escuchaba una canción como esta? Mi hermano, va años que yo no escuché una canción así como esta, ni cantautores como él. Lo que le quería decir hace un rato era que él, no voy a decir que suena exactamente a él, pero él me suena mucho al papá de Enrique Iglesias. Él me suena a Julio Iglesias. Me tiene un, el tono de voz de él es bien parecido al de Julio Iglesias. Pero, pero él tiene definitivamente, él tiene su estilo propio. Don José Manuel Soto, él tiene su estilo propio en la música. Y guau, suena increíble. La letra está, la letra llega. Si esta letra no llega al corazón, yo no me imagino que pueda llegar al corazón. Porque déjame nada más, déjame leerte un poquito de la letra. Porque este señor tiene una letra preciosa. Mira lo que dice aquí, para decirte nada más una cuanta, este, no, un verso nada más por lo menos. Mira, por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella viva, por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos. Por ella no me desmorono ante los fracasos. Por ella, miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella tengo aún ilusión en el fondo del alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. Oh my God, si eso no llega a mano, esa letra está increíble. Increíble. Yo sé que el Julio Iglesias, yo sé que Julio Iglesias es padre. Él tiene una canción que le dicen por ella. Pero ahora analizando la canción de Don José con Julio Iglesias son diferentes. El título es el mismo, pero la melodía y la letra son diferentes. Tremendo, tremenda canción para Don José Manuel Soto. Gracias por la persona que me pidió esta canción para reaccionar. Gracias, gracias. Por favor, continúen pidiéndome canciones para reaccionar los domingos. De esa manera vamos a poder continuar con domingos en español, Spanish Sunday. Esto es como un experimento, a ver qué sucede. Si a la gente le gusta, se queda. Pues gracias por el que pidió la canción. Y nos vemos pronto, si Dios quiere, el próximo domingo para Spanish Sunday. Bye, bye.